Hola, hola, hola Ey, estamos de vuelta A ver quién es el primero en llegar El primero en llegar fui yo A la verga, Alberto fue el primero en llegar Hola, Albertito, ¿todo bien, amigo? ¿Cómo estamos? Bienvenido, precioso Pinche Alberto, ya da tiempo si me apareció por acá Bueno, estamos iniciando un nuevo mundo en Minecraft ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien, Alberto? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido ¿Todo bien, amigo? ¿Tú cómo estás? Tiempo sin verte por estos lares Ando triste, bro ¿Y eso qué pasó, amigo? Cuéntame ¿Qué pasó, precioso? Levanta la cabeza porque se le cae la corona, mi rey Qué lindo que se ve, Minecraft Amo, Minecraft ¿Qué te pasó, Albertito? Dime A la verga, esta madre pica de lejos Es que me hice una pan tan fuerte que me dejó en coma Qué pedo Vamos a ignorar eso Haré como que eso no pasó Vamos a hacer como que eso no pasó, güey Pinche Alberto, no mames Bueno, a mí una vez me pasó algo así Algo casi parecido Pero no fue igual A ver, tampoco puedo Porque siempre llega con algo así ¿Cuánto tiempo ya has baneado? Ya hablando con sinceridad Porque apuesto que estabas baneado por Facebook Eso no me lo puedes negar Qué guapo, dice Gracias, gracias, mi amorcito ¿Cómo estás? Bueno Hoy sí, al fin iniciamos el mundo de Minecraft Que tanto me pidieron Ya están felices ¿Están felices o no están felices? Ya casi salimos Dice, bueno, amorcito, tranqui A ver Vamos a poner todo por acá ya Listo El pico sí es horrible Eso no se nos puedo negar A ver, vámonos No se la sona mejor Esta sona no me gusta A ver, ¿quién dio like? ¿Quién dio like? A ver, a ver, a ver Gracias por el like, Leonardo Gracias, hermano, por el like A ver, ¿quién más dio like? A la verga, ¿más likes? Gracias por el like, Alberto El Alberto se hizo una paja Se murió la rapa Gracias, Mauricio, por el like, amigo Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Cuéntame Gracias, amorcito, por el like también A huevo, a full con los likes Gracias, gracias Me estremezco, compadres Ah, huevo, ¿otro like más? ¿Seguidos? Soy famoso, anda ¿Mentiras? ¿Quién dio like? Gracias, Alberto, por el like Ahí está ¿Quién compartió? A ver, ¿quién compartió? Gracias por compartir, amorcito Ok A ver Lo ideal sería buscar una zona un poco mejor Esta zona no me convence mucho ¿Por qué? Por el hecho de que no hay minas Ah, mira Piedra, piedra Voy a pecar piedra A ver si me hago un piquito de piedra A ver ¿Están alertas, sí, amores? Sí están Ahí aparecieron Ahí está Ya tengo traje piedra Nos hacemos nuestro piquiño A ver Esta madre así Esta madre así Listo Ya tenemos nuestro piquiño A ver, ¿quién compartió? Gracias por compartir Albertito Bello Ok A ver Ya estamos Ya estamos de vuelta Ok, ¿ahora qué tenemos que buscar? Voy a buscar una zona con mina Una zona con mina Ah, perro Un caballo No, mira Una remina Caminar Ahora encontramos carbón así De primeras Para empezar Esta madre ¿Qué era eso? A ver Bueno, carbón Por ahora Nada ¿Esto qué es? Ah, esto es hierro, creo A ver Cómo se ve el agua Bueno, carbón Por ahora Nada No puedo meterme a una mina Sin carbón A ver Ah, miren carbón Si había carbón yo Carbón nada ¿El carbón qué? ¿Quién dijo? A ver ¿Cuál que haces tú Cuando Tu novia ya muy cortante? Le pego Le pego Le pego Hay que pegarles No mentiras Me van a funar No puedo durar un día Sin decir algo funable La verdad ¿Qué hago? Le comento a ella La situación A ver si se puede resolver O se deja la relación ahí Ese es mi consejo O eso es lo que yo haría Mejor dicho también Gracias por el like Andrés Bienvenido Comando risa ¿Por qué risa? ¿Por qué se ríe? Puto Ok Ya tenemos carbón Cosa importante Carbón Pinche Andrés Eso pinche risa Ah No tengo el bot Ya va Verdad El bot A ver Se me ha olvidado No Ahí tienes A ver Ahí estuvo el bot Perdón Perdón Sí, sí Me quedé No El comando Lo eliminé Andrés No mentira No mentira Me dicen Saca el vicio Y me la empiezo ¿Qué pedo? Me la empiezo a jalar Dice No Ya, esperen Ahí pongo el bot Demen un segundito Ahí ya está el bot Ahí ya está el bot De nuevo Perdón Perdón Me dice Saca el vicio Para que hable A ver Ah, pero con uno andamos ¿No? A ver ¿Cómo está acá? Ahí estamos Risa pone No, no Ya no más risa Por favor Ten en el comando Risa Está mal Uy Como se ven los ojos Del Enderman No, ni lo miro Me voy a la verga A ver Ahora vuelvo Voy a seguir viciando Dice ¿Qué va a hacer? ¿Jugar lolcito? A ver Que no me eche una espada Voy a hacerme una espada De piedra A ver Es Minecraft Muy difícil Por las dudas Para los que tienen Curiosidad A ver Ah, no La para Así Así no Ahí está Ahí está Ahí está Ya tenemos espada Ya tenemos espada Listo Sí Con una cama En el infierno Dice No Ya sé lo que pasa O sea Si estoy pendejo Pero tampoco tanto Ahí se cayó Comida rica Chanchito Chanchito rico Anda No, no No pongas una cama Explota Así ya sé Tranquilos A ver Sé que estoy pendejo Pero tampoco tanto No mami Tan pendejo Me creen O sea Sí sé que sí estoy pendejo Pero tampoco tanto Bueno, sí La verdad Sí estoy pendejo Ahí estamos A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok Primer misión Buscar una aldea Donde quedarnos Y no morir Buscar una aldea Para robarles las camas También es una buena misión A ver Esto está generando terreno Todavía por acá Pégale un golem Dice Ah, ese sí puede ser A ese sí Hálo Esperen Busco uno Estoy buscando una aldea A ver No hay ninguna aldea cerca ¿No? Qué mundo de caca En el que me generaron La verdad No En este vamos a sobrevivir Anda En este vamos a sobrevivir No, mira Ahora sí Una mina Ah, carbón, carbón Me sirve Me sirve, me sirve Yo el material Que más agarro en Minecraft Siempre es el pinche carbón ¿Por qué? Van a decir Pues tampoco sé No, mentira, sí ¿Para qué? Porque siempre me la paso haciendo Cocinando el metal El hierro y todas esas cosas Entonces por eso Juega de backrooms ¿Qué es eso? ¿Qué es de backrooms? Hay vacas, güey Vacas, vacas Ahí estamos Comida, güey, comida A ver Todavía no encontramos ninguna aldeita Pero el que se encuentra Se encuentra No mames Mi ex Ok, no Se pasa este tipo Ok, no Por ahora Ninguna aldea Mierda Se nos va a hacer de noche No hay aldea Y se nos hizo de noche Mal, mal, mal Bastante mal Ah, aldea Aldea, aldea, aldea Ah, no Esos no son los que nos atacan Creo que es una aldea, ¿no? Esas cosas nos atacan Vamos a ver Vamos a ver Sí, eso es lo que nos atacan ¿Cuál tipo para ti? Soy mi amor Dice Perdón Perdón, mi amor Ah, sí Esos son los que nos pegan, ¿no? A ver ¿Y si le entramos a robar? No, mejor no Mejor no A ver Tenemos que buscar una aldeita Una aldeita no debe estar muy lejos A ver si ya podemos salvarnos Porque si de verdad encontramos una aldea Valimos cacao ¿Cuánta piedra tengo? Ah, no me alcanza a pasar la cama Uy, también empezó a llover Puta madre Ahora sí cague, banda Ah, aldea, 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 aldea Aldea Veo fuego, wey Veo fuego Aldea Vámonos Se puede Culo si no, dice No, no, no le voy a pegar al golem A ver ¿A qué pedo es eso? Es una aldea, ¿no? Como una tipo cabaña A ver Ahí está Che, pa' allá, fea, culera Araña, araña Fea de mierda A ver Vaya Cale, culera ¡Ah! ¡Allí! Vamos acá, wey Vamos acá Ay, no No, esto no está cerrado Ay, ¿qué es esa mierda? Tenía una super espada No, vámonos a la verga No fue buena idea Entrar ahí Olvídalo Ok Fue mala Muy mala idea Entrar ahí ¿Qué pedo? ¿Pero qué es eso? Ah, tiene una super caña De pescar Uh, lo que pasa es que Si no como Me muero a la verga Si no como Me muero a la verga Por aquí no hay piedra ¿Ya nos dejó de seguir? Sí, ya nos dejó de seguir esa cosa A ver si por aquí encontramos piedra Ah, sí, piedra, wey Piedra, piedra No sirve Ya no podemos hacer nuestro horno A ver si ya podemos hacer nuestro horno Simón A ver Nuestro hornito ¡Ay! Nos falta una Esta madre A ver Ahora sí Ahora sí, ahora sí Chinga madre Ahí está Horno A huevo Ya tenemos horno Vamos a sobrevivir Por lo menos tenemos para comer Tenemos para comer Que es lo más importante Así que esta noche Al menos vamos a comer Me siento como Cuando me mueve solo La primera vez Por lo menos Están echamos a comer A ver Me dicen Que hay más culonas Que estrellas Pero yo dejaría Mi culo Por esa estrella ¿Lo dices por mí O por quién? ¿O le estás hablando A la otra? ¿Me dices a mí Tengo el breve presentimiento? Ahorita vamos y nos vamos En la madre Con la cosa esa que estaba ahí ¿Va o qué? ¿O culo? Yo sí le doy en la madre A ver Hasta que salga de ahí Vamos y le damos en la madre Ya esperen que hay cosas ahí arriba Miren por mí Ahora sí llega ahí Sí Ah, llegaste amor Gracias mi vida por estar acá Dale, dale Que quiero cocinar más Ahorita vamos Ok Ahorita vamos a ir Y nos vamos a ver En la madre Con esa cosa Perdí la carne ¿Y la carne? ¡No! Mis ocho de carne Ah, no, ahí están Chivices Gracias amorcito Qué bonito Eh, güey Traes una tortuga En la cabeza Sí Traes una tortuga En la cabeza Y la leche También digo ¿Qué? Bueno, vamos A ver No, todavía no nos podemos A ver en la madre Pinche vida fea A ver ¿Quién dio like? Recién por el like, Leiner Todavía no nos podemos A ver en la madre Con la cosa esa Pero bueno En algún momento sí Quiero que se haga de ella Ahí sí Bueno, ahorita Se hace de ella Sí, sí, sí Le puedo dar Sí, le puedo dar En la madre Ahí voy Aquí está tu carne De nervio Ese pinche asqueroso A ver, a ver Vamos a darle En la madre A esa loca Lo vamos a navajear Ahí pinche creeper feo Lido Vamos a darle Vamos a darle A ver Bueno, ya compartí Gracias amorcito Ah, huevo Primero cinco niveles La cosa ¿Dónde estaba el tipo? ¿Dónde está el tipo ese? Bueno, si no vuelve Le robamos la casa, ¿no? Ni modo Le robamos la casa Qué bonita Esa cama dice Gracias amor Aquí te voy a hacer mujer ¿Qué se hizo esa cosa? ¿Qué se hizo el vato? ¡Ay no! Ah, 360 Ah, mamoncito Con 360 y todo ¿Qué de acá? Necesito saber ¿Dónde está el tipo ese, weón? Ah, cofres A ver, ¿qué tiene? Poción de suerte Ah, huevo A ver Acá, ¿qué tiene? Poción de suerte Ah, tridente Ya tenemos un tridente A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no Solo estos tres Sí, sí, sí Bueno Bueno, también También le voy a robar el pescadito Voy a esperar Encontrármelo Y le doy la madre Que sé que lo quiero encontrar No sé que se hizo La porquería Tenía una Tenía un cosa encantada Sí, ponen Si, así es Vámonos Tenía El tipo tenía Una caña de pescar encantada ¿Eso qué es? No, zombie A ver Pinche zombie feo Ah, huevo Lo que quita esta madre Lo que quita Esta cosa A ver ¿Qué se hizo? Pendejo ese Bueno ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fue amorcito? Cuéntame Love you Love you to Ojo A ver A ver A ver si Vámonos a la Mera A huevo Con el parcial Con el parcial Que me fue bien Me alegra mucho Mía Felicitaciones Todos felicitan a Genetis Le fue bien en su examen Un pimentorcha Un pimentorcha Bueno, no hay alguna más A ver A ver A ver Aún no he dado la nota Pero bueno Lo importante es que estás segura De lo que hiciste Eso es lo bueno Pensé que era una caída grande Era agua Ok Vamos para el norte Ah, para allá Estaban los coleros Se ríe ¿Por qué? ¿De qué se ríe? Chice A huevo, a huevo A ver ¡Ay no! Pensé que me cae de nuevo A ver qué hay acá ¡Pinche madre! ¡Vámonos! Bueno, ya dejó llover Creo que ya se está haciendo De ahí, ¿no? Sí ¡Hola, Diego! Bienvenido, hermoso Falsa alarma Dice, sí ¿Cómo estamos, Diego? Listo Para que te chupes culo Digo, ¿qué? Aquí andamos ya En el mini crack Pasada Pinche araña Cuculía Fea, fea La remil Viva México Pariente Dice, así es Feliz Feliz día Para la gente de México Clip 25 Fierro pariente, hermano Así es que dice Lo mexicano, ¿no? Ah, volvimos otra vez ¿Dónde estábamos? A ver si está la cosa esa De ahí otra vez A ver si se regeneró La madre esa Vamos, vamos, vamos No, ya no está Este pendejo ¿Qué se hizo? A ver Por allá Marquenme Marquenme Rojo ¿Qué tiene en la cabeza Una planta? Dice, no Es una tortuga Es una tortuguita Es una tortuguita Que me regaló Genesis A ver qué están diciendo En el Discord Todo el stream culiado Pone Diego Gracias, Dieguito Tengo una Tengo una tortuguita En la cabeza Esa casa Como que me la puedo robar, ¿eh? Fuera de jodas Está robable A ver algo Ponemos esto acá No No ¿Qué mod te pusiste en Minecraft? Ni sé, la verdad Todo lo que encontré ¿Qué es eso? ¿El Shell? ¿Pero eso? ¡Ah, Cocos! ¡A huevo! Coconut Coconut A ver Sí, está bonita la tortuga Esa Ah, tira Cocos Queda acá, güey Ah, queda algo Ah, es una palma Estoy pendejo Yo sé por qué tira Cocos Porque es una palma Coconut Vámonos A comer coquito, anda Me dieron ganas de comer algo con coco Cocaína Digo, ¿qué? Así no era Tengo ganas de comer algo con coco Cocaína Vamos a ver Vamos a ver qué es Agua Ah, sí, sí Agua Ay, pero ¿por qué sigue lloviendo? Sí, está bonita la tortuga Pone un ciguí Ah, huevo tortuguita, anda A ver Comida, comida Ah, huevo Pinche cerdo Vámonos Tengo una flor Se me hace agua en la nariz Dice No No, por favor No, no, es que Qué asco Donde me tocó No hay ni una aldea No hay ni una pinche aldea A ver Vamos a emigrar de continente Vamos a ir para Vamos a emigrar a México Miren Hola Amor Pone Dailin Hola Dailin Cómo está preciosa Bienvenida Sí me hace igual la nariz Qué pedo Cómo está preciosa Bienvenida de nuevo Al stream Mamagüevo Mamagüevo Pone Diego ¿Por qué mamagüevo? Ey, ey, ey Le doy coco nude, eh ¿Tienen coco nude? Ah, es la tortuga Ahí estamos de vuelta Oli pone Genesis Ahí están saludando a Dailin Genesis imponiendo su lugar Solo eso va a decir Chi pone Qué pedo digo Diciendo Chi No, se volvió puto ya A ver Qué hago Qué es esta madre Me lo robo Me lo robo Porque está chido Ahora algo abajo A ver No, no hay nada ¿Y arriba? No ¿Quién sabe qué vergar eso? Viene tú Ah, weo Jeje Chivice Estoy bastante bien Dailin ¿Y tú cómo te fue hoy Preciosa? Aldea, aldea, aldea Aldea Vámonos Puta Queda acá, queda acá A ver quién dio like Gracias por el like Dailin Gracias preciosa por el like Esto me lo robo No sé por qué Pero siento que tiene cosas chidas Cofrecito Vámonos Manzana dorada Lingote de hierro Pólvora Me sirve Hay una maceta ¿Esto qué es? Ya, cosas que no sirven Esta pinche flor fea A ver La flor no Coconú tampoco Semilla de trigo tampoco Arena tampoco Ah, pero estoy volviendo a agarrar Todo lo que estoy tirando Pero es que soy pendejo A ver Latinoamérica Ve algo Me lo robo Dice Literal Esto me lo robo Esto no El hilo me sirve Semillas no Coconú no Eh, cuero no Esta verga Lo voy a hacer Esto así ya A ver Esto no Esto no Esto no Esto no Ahí estamos Ahora sí podemos robar Bien cansada de gritar La verdad es que estaba Apoyando a mi equipo Mi grado Ah, bueno Es mi selección Me alegra muchísimo Dailin Ay, huevo Ah, huevo Un montón de cosas Ah, con esto puedo domesticar Perrito A ver A ver Gracias por los corazoncitos A ver El Fallen nos dice ¿Quieres ser minero? ¿Romper el pico de hierro? No importa Creeper Que venga Para que sepa Que te quiero Un hombre de principio Gente Grande Fallen Llegué Anda, pone Jerry Ah, huevo Llegó el Jerry ¿Y Lala? ¿Por qué ahora cada vez Que vemos a Jerry Lo asimilamos con Lala Y por qué cada vez Que vemos a Lala Asimilamos con Jerry Gracias por el like Dailin Y gracias por el like También Fallen Gracias Ah, no Gracias a Dailin Por compartir Y gracias Fallen Por el like Oigan, esto es interesante Si Si Pone Llegué banda Ya llegó ¿Esto qué es? Ah, pinche mapa feo No sirve para nada A ver ¿Qué hay por acá? Coconut A ver ¿Qué está madre? Claro Me voy a robar una puerta Nada más ¿Qué pasa, señor? ¡Sí! Carnicero ¿Lo puedo robar? Ah, pero no tiene ni para robar ¿Este está más pobre que yo? Dicho temazo, pone ¿Por qué temazo? Ah, el de Ah, huevo, huevo Vienen armados En la radio Un cochinero Cama Me la robo Yo necesito la cama Más que ustedes Ustedes tienen Donde dormir Y para hacer el sexo A la verga, niños ¿Esto qué es? Ah, trigo Esto me sirve Al huevo A ver Me lo robo Pan, trigo Cactus, cactus Nada, no tiene ni miergas Grande el Minecraft Como dice Gracias, Jerry Aquí nada Aquí nada Full doostep De fondo, gente No, mami No hay cofre En esta cosa Están más pobres que yo A ver si tienen algo acá No, ni modo Bueno Me voy, gente Ustedes son muy pobres Ya no me junto con pobres Chao Quita ese comando No puedo, Dailin No puedo quitarle al pueblo Lo que le gusta Haré la cenita Aprovechito, amor Eso es en el YouTube Negro y amarillo Parce Dice Ah, compadre Ya llegó el espantaviejas Dice ¿Cómo así? Comando, bicho Ponerle espantaviejas ¿Quién es el espantaviejas? Jerry Ahora porque Tocó Minecraft Porque ustedes no quisieron El de la risa Tocó Minecraft Porque ustedes no quisieron Jugar Ustedes no quisieron Warzone Queda ya, güey No, mentales No me gusta No me gusta El bioma de arena A ver Diego Pone Jerry ¿Qué pasó? Diego Corazoncito roto Ay, rompieron el corazón De Ailin Se mami Pues yo me puedo Montar en esta madre Ay, sí Ay, me va a escupir, güey Vámonos Oh, puta Construí un castillo Dice Sí, sí Ya, que estoy esperando Encontrar una buena zona Lo que pasa es que El mapa donde me soltó No me gustó Entonces ando Ando averiguando Donde puedo ir A establecerme Hola, porquería Lo malo que soy Va a ser mi pinche castillo Bien de la barra ¿Qué es eso? Que sale en rojo ahí arriba A ver A ver A ver ¿Qué es eso, madre? Un boss, ¿no? Porque es un cuadrito rojo Bastante grande A ver A ver ¿Qué es eso? Me interesa Castillo de las tortugas Ahí está bueno Eso Ah, no Está abajo de la tierra No No Pensé que estaba fuera Voy a ser el castillo De las tortugas Bandita ¿Alguno quiere unirse a la Paz? Una casa De cuatro pisos De diez habitaciones De tres baños Y un patio Para jugar A la verga ¿Qué iba a decir? Eh, si alguien se quiere Oni-chan Si alguien se quiere unir Al servidor Eh, estamos en Minecraft 1.18.2 Por si les interesa Hay árboles Al fin Creo que de acá vengo, ¿no? ¡Aaah! De chill, dice Sí, pone No Pensé que era chill Pensé que era chill Para no caerse ¡Control! ¡Futa madre! Ni modo De chill Pasa IPS No, no No es servidor Tienen que agregarme Como amigo en Xbox Y ahí ya se pueden unir ¡Futa madre! A ver, ¿dónde verga? Me morí Me morí lejos A ver, ¿por dónde verga? Me morí No mames Risa Jerry No mames Bueno, vamos a ver Ni modo Ni modo La verdad está bien Bien del culo En la zona en la que me soltaron Pero ni modo Vamos nadando Navegar ¿Por qué? ¿Por qué te vas, Ailín? Siempre andas amenazando ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, se va a hacer de noche Creo que no fue buena idea Viarme por acá, ¿no? El comando no lo coloque No me gusta Pero a ellos sí le gusta Acá hay democracia Y la mayoría eligió el comando Ah, este mundo está bien feo La verga Vamos a hacer otro Si nos queremos Un jugador Crear un mundo nuevo Modo de supervivencia Fintazo Sí, sí, sí Vamos A ver Ahora sí Esta vez sí se puede ¿Cuál es tu gamer Tark de Xbox? Ahí te lo pongo hermoso A ver Ahí está mi gamer Tark precioso No mamen Todo es cierto No mamen Se maman Ya que estoy compartiendo Ya que estoy compartiendo Ah, ¿por qué Doc? Dice Porque me gustan los perros F pone en Echid No mamen Todo nieve me tocó Bueno, ni modo Vamos a ir en la nieve A ver A ver Juego Compartiendo Como un cerdo asqueroso ¿Qué lo haces? ¿Qué empezó la risa? Ahí estamos Comando risa por el nomame ¿De qué se ríe? No, todo nieve tocó Triste Triste Ay, qué pedo ¿En qué me caí? ¿Qué me pasó? ¿Dónde me volvió? Nooo, cae debajo de la nieve Nooo, pero... pero que es esta verga Cae en arena Que río Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Nooo, pone Le hace el hierro por el aire Ya, sobreviví Sobreviví, anda Pero creo que lo mejor sería buscar calor No, no, otra vez me voy a caer No me voy a poner Le hace el dedito por compartir, hermoso Ok, hay que buscar la salida de la nieve Porque aquí se vamos a valer verga Pisa así, ¿cómo es? Pica hacia abajo para que no te conozcan Le dice nada, tranqui, tranqui, ya, pues A huevo, a huevo, a huevo, a ver Ahí hay edificación ¡No! ¡No! ¡Sí! Por ponerse el dedo Buena, buena, Dante Bienvenido, amigo ¿Cómo estás? ¿De qué parte del mundo eres? Cuéntame Solo, güey, 500 días ¡A la verga, Dante! Dante, 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 Dante Me suena, güey ¡Ah! ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué cuentas? Tiempo sin verte por acá, hermano De la tierra, dice Me sirve Esa madre que son buenos Pegan ¿Ustedes son buenos o me van a pegar? ¡Venga, son de paz! Ni modo, los voy a atracar por pendejos Ah, me van a pegar porque los atraco, güey ¡No, no! ¡Otra vez no! ¡No! Valgo verga en Minecraft Hoy en persona valiendo verga Chuy, jugando Minecraft ¡Sobreviví, sobreviví! No, sobreviví ¡Pues ya, pinche nieve culera! ¿Fue lo VH? ¡Ah, la verga, 490 días ahí! Hoy en persona valiendo verga Yo jugando Minecraft A ver Los voy a robar y voy a Desaparecer de la isla Van a ver Los voy a robar y me voy a ir a Tierra firme F pone Dante, sí ¿Cómo estás Dante, amigo? Se ríe Los voy a robar a por pendejo Vamos a ver ¿Cómo entro esta madre? ¿Por acá entro? ¿Por acá entro? ¿Por acá entro? ¡Ay! Me están pegando ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Ya! ¡Denme en paz! ¡Denme a vivir! Re bien, amigo ¿Y ustedes cómo están? Está bastante bien, la verdad De que los robo, los robo De que me los robo, los robo A ver Los voy a robar, wey Van a ver Aguantenme un toque Los voy a ir a robar Wairu burros ¿Cómo me uno ese, Wairu? Wairu, estoy jugando en Xbox Aquí sí que si me quieres Te puedes agregar Minecraft 1.18.2 Bienvenido, por cierto, amigo Cuéntame, ¿de qué parte del mundo eres? El Wairus Sí, lo leí, amor Ya lo leí, ya hablé El Wairus Ahora sí me los voy a robar Van a ver que los voy a robar a la verga Los amo, dice Ailin Chuy, es malísimo Vegetta ya tendría un castillo Dice sí Pero Vegetta es Vegetta, gente Yo ya tengo un castillo El que me voy a robar ¡No! ¡No! Gracias a Alexander por el like, amigo Bienvenido ¡Ay, su madre! Lo robo Lo robo Esmeralda Diamante Pantalón Esmeralda Me vuelvo a ir a la verga Le esquivo Le esquivo Le robo el otro cofre Esto no era un cofre Vuelvo Le robo por el otro lado ¡Ah, huevo! Lo robo Lo robo Me voy a la verga Me voy a la verga Al estilo de Latinoamérica Me agrada ese ¡Ay, hay más! ¡Córreme, güey! Los robé Ya tengo diamante ¿Vegetta ya tendría diamante y una armadura de diamante? No Ahí está Ahí está, güey ¿Vegetta o Chuy? ¿Vegetta o Chuy? Díganme Esa madre ¡Ah, pingüinos! ¿Lo puedo violar? Digo, ¿qué? Lo puedo agarrar, iba a decir A ver, ya va Me voy a poner los panties Me coloque unos panties ¡Ya estoy full hierro, papi! ¡Ya estoy full hierro! ¡Ah! GG, pone ¿Y esta madre qué? Oigan ¿Quieren coger? ¡Ay, no es un niño! ¡Es un niño! ¡Es una aldea! ¡Es una aldea, güey! ¡Es una aldea! ¡A ver! ¡Hora de robar! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hay madrasas? ¿Y los madrasas por qué? ¡Ah, güey! ¡Se están matando! ¡Se remonta, banda! ¡Ese sí! ¡Se remonta! ¡A ver! ¡Listo! ¡Ya tenemos horno! ¡Se ríe! ¡Se remonta, banda! ¡Se remonta! ¡Sale colaboración con Vegetta777! ¡No juego con mancos! ¡Perdón! ¡Melo, tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Sí, sí, estoy pendejo! A ver, esto no se pica, copetes ¡Píguese, güey! ¡Píguese! ¡Ahí está! ¡No! ¡Antorcha! Bueno, la antorcha no sirve ¡Clip 60! ¡Puta madre! A ver, esto acá ¡Listo! ¡Está muy full iron, papi! Huele como a caca Huele como a mierda ¡Epa, huele a mierda! ¡Pisé caca! No, yo no pisé caca Pero sí huele bastante a caca donde estoy ahorita ¡Ah, huevo, minita, papi! ¡Comandos! ¡Vámonos! ¡Full iron! Apenas empezando ¡Ah! ¡Ah, no tengo madera suficiente! A ver, ¿por acá por dónde puedo sacar madera? Por acá hay unos árboles, ¿no? ¡Ah, ya encontré cobre que también, güey! ¡Ah, aquí hay un árbol! A ver ¡Vámonos! Árbol Cagaste El bot dice que muestra las patas No, no, el bot no está diciendo nada ¡Ya tengo 6 esmeraldos! ¡A la verga! ¡Tengo 6 esmeraldos! ¡Un diamante y una armadura de diamante de caballo! ¡Oni-chan! 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 A ver ¿Se remontó, anda? ¡Chui, bro! Chui, bro del Minecraft A ver ¡Uh! ¡Pone el link! ¡No pongan a Hugo, que me antojan! ¡Ahí no era al revés! A ver ¡Ya antojaron! ¡Ah! ¡Ya tengo un pico de hierro, si pendejo! Bueno, bueno, ni modo, vámonos ¡Oguo, pone! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! Bueno, vamos a minar ¡Ah, pero no tenemos comida! Bueno, a minar hasta la muerte ya fue ¿Para qué comer si me lo... Les voy a comer a sus primas? Digo, ¿qué? ¡Oguo, comando chui, bro! ¡Mano, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? A ver Saquemos por acá así lo que más podamos Y después sí, ya nos vamos a ir a la verga ¿Qué es eso? ¿Hierro? ¿Y diamante? ¿Qué pez? ¿Qué es eso? ¡A la verga, pone! ¡Qué es eso! Carita sorprendida, pone! ¡Chui, funado! ¡Full iron, papi! ¡Diabola, lo hago! ¡Oh, my God, pone! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya lo hiciste con mi prima, güey Yo nunca me comí una prima tuya, gente No mientas Tu prima quiso y yo no quise Que es diferente ¡Tengo pruebas! ¡Oh, my God! ¡Ah, my God! ¡Ah, my God! ¡Ah, my God, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! A ver Listo ¡History time con Genesis y yo nos conocimos! ¡La prima de ella dijo que me quería besar! Sabiendo que nosotros andábamos Y Gaby ahí no cuenta Eso fue antes de conocernos Así que no cuenta Gaby fue antes de conocernos, así que no cuenta Ajá, es un pueblo muy pequeño Dice, y más o menos sí Uy, pone Diego Eramos niños, no mames Yo tenía como Tres añitos nomás La familia de Gaby se siempre abusó de mí Tanto sus primas como ella Amigo turbio pone Ah, tengo manzana, me la voy a comer Bueno, por ahora no hay hambre Por ahora no voy a pasar hambre ¿Qué es esta verga? El pingüino se puede comer, güey A ver ¿Se puede comer pingüino? A ver, venga su madre ¿Se puede comer? ¡No! Maté un pingüino para nada Perdón, gente ¿Y usted qué, puto? Pendejo El conejo sí, güey El conejo se puede comer Véngase, véngase Nada hace que eran fuentes de mise Exacto Habla con la verdad Porque después me funan Y ganas no le falta a esta gente De funarme nunca Funa Yo sabía No, el pingüino no Perdón Tenía hambre Vamos saliendo de la nieve Ah, no Más nieve Puta madre ¡No! Carita emputada pone Diego, ¿por qué? ¿Por qué se emputan? Ajá Estos ya son árboles Vámonos Lo logramos, banda Ah, no No mames ¿Esta madre es pura nieve ¿O qué pedo? Ay, ¿qué es eso, güey? A ver Joder, quiero funar al chubis No, no Yo soy infunable, gente Nunca he dicho nada Para que me puedan funar Funa Pone ahí link ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Miren, esta madre no hay animales ¿Qué voy a comer? Ahí le pegué el micrófono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, madre? ¡Ah, hay un esqueleto! ¡Ahí no! ¡No, no! ¡No, no! Ah, ¿vuelvo a robar? ¡Vuelvo a robar! ¡Vuelvo a robar, gente! ¡Se roba de nuevo! ¡No! Gente, se vuelve a robar Se vuelve a robar ¡Vámonos! ¿Pero dónde está esa madre? ¡Vamos, Chuy! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Chuy! ¡Tú puedes, Chuy! ¡Vámonos! ¡Ay, al fin arena, güey! ¡Ay, ya encontré el lugar Que se... Para robar, ya Ponemos esta madre acá ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos que se puede robar, banda! ¡Se puede! Funal, Chuy dice ¡Joder, que funal, Chuy! Funal, Chuy Funal, Chuy ¡Una el chat, dice! Eso es verdad ¡No! A ver, a ver, a ver Hay que buscar la forma De entrar a esa madre Sin que me vean ¡No, hijo de puta! ¡Ay! ¡Cofres, güey! ¡Cofres, cofres! Minecraft latinoamericano ¡Ah! ¡Ja! ¡Me la pelaron! Otra vez ¡Qué temazo, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No me da, güey! ¡No me da! ¡No! 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 ¡Corre, güey! ¡Correle! ¡Corre! ¡No morimos! ¡No! ¡No! ¿Dónde morimos? Su perra madre ¡Hola, soy nueva! ¡Hola, venid! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? ¿De qué parte del mundo eres? ¡No, madre! ¡Ah, ya! ¡Echenla! ¡Ya, la verga! ¡Tortuga! ¡Puere! ¡Sí! ¡Pensé que se lograba! ¡Ah, pero! ¿Qué me estás pegando? ¡Chima, ya, feo! ¿De qué parte del mundo eres, Denise? ¡Bienvenida! ¡Sí! ¡Bienvenida a las tortugas del Chuy! ¡No, no, no! ¡No! Aquí somos pros del Minecraft Es esto cuando hay nieve De México ¡Ah, bueno! ¡Felicitaciones entonces por tu día! Creo que... Está bien, ¿no? Está bien lo que dije Pues un día malo ¿Es un día bueno o es un día malo en México hoy? O sea, ¿es algo bueno lo que se celebra o es recordando algo malo? Porque después estoy diciendo cagada y me funan Sí, más gente en el stream Dice Diego Sí, a huevo Se ríe A ver, a ver ¿Será que sigo hasta las cosas? No creo Sí se llega, gente Se llega ¡Ay, no! ¡Un creeper! ¡Un creeper! Digo, un Slenderman ¡Vámonos! México, taco, México Alguien para hablar que no se ha llegado y dice ¿Qué pedo? ¿Por qué? Se llega, gente Se llega Pues es muy difícil de explicar ¿Pero es algo bueno o algo malo? O sea, ¿es algo por lo que me funarían o algo tranqui? Esa es mi pregunta A ver ¿Otra cosa para robar, güey? No, no No digas eso, mi amor Por favor, güey Aquí estamos para leer ¡Mancho tu madre! Explícanos Si quieres, claro A ver, ¿quién dio like? Gracias por el like Eduardo Cruz Bienvenido, amigo ¿Cómo estamos? Algo tranqui Ah, ok Entonces Entonces todo bien Ok ¿Qué hago? Creo que primero tengo que recoger algo de vida No, es que no tengo una de vida Y no quiero volver a ir hasta allá Pues para funarte cualquier excusa Dice Eso es verdad ¿Me falta mucho en él? No A mí esto es lo que me falta No llego por la vida Ni siquiera creo Fun en el chubino Un día esto va a decir algo tan funable Que se van a arrepentir de quererme funar Voy a decir, no sé Que el Jerry es gay Y una cosa No, no Voy a decir algo muy fuerte Si somos, dice Fun al chubi Puta madre Ni modo Acepto la funa Nada por lo cual te funen Dice Denise Que ahí está bien Ahí está Ahí están los sumausers Que nos mataron hace rato ¿Qué vamos a hacer? Voy a sacar mis cosas Que les robé Me curo Y luego los robo otra vez ¿Ok? Minecraft Platan dice Exacto Chuy funado Se va a volver canon Si un día estos van a terminar Refunándome, ¿verdad? Ok Por aquí fue donde morí Lo bueno es que me morí por altura Así que mi cuerpo quedó escondido Lo malo es Que me puedo caer de nuevo Intentando recuperar el cuerpo Una oveja Ok, aquí está mi cuerpo De aquí no me ven, ¿no? Ok, estamos, estamos 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 A ver Manzana, güey Ah, tengo pan Tengo pan Aprovechito Ok, nos curamos Besito pone Besito de Ayrin Ok No la huevo pone ¿Por qué? Ok Estamos otra vez Full chetos Una espada en la mano Ah, tenemos para hacernos un escudo A ver Tenemos para hacernos un escudo, güey A ver Era así, ¿no? No ¿Cómo era el pinche escudo, güey? ¿Cómo era el escudo? Chuyza Que ando un caber Me ofende en tu comentario Dice ¿Cómo era el escudo? A ver Aquí está Así se hace Chuyza Que ando un caber Eso es llegar a Latinoamérica Al siguiente nivel Dice Ahí está A ver Ahora ponemos esto aquí Ahora sí somos nosotros, banda Ahora sí somos nosotros Ok Hora del robo Momento Latinoamérica Momento Latinoamérica Gente, el robo del siglo Se viene Robo del siglo número 2 A ver ¿Qué te pone? Minecraft Latinoamericano Robando gente ¡Ah, su madre! ¡Ah! No, no No, no, no No, no Pero son muchos Son muchos Esto me la pela ¿Cómo me uno al mundo Con mi Alcatel? No Chale Discord Ok, ok ¿Por aquí les puedo entrar, güey? ¿Por aquí les puedo entrar? A ver ¿Qué te va a esa culiada? A ver ¡Mamá huevo! Mamá huevo, bueno Ok Les entré, güey Les entré Aquí ya robé Aquí ya robé Sí, aquí ya robé Aquí ya robé Aquí ya robé Aquí ya robé Nos vamos Nos vamos Robamos Nos robamos Vámonos Chuuu Chuy manco reportan a jungla Y dicen no, no Sobreguimos, anda Sobreguimos Sobreguimos Vámonos Robo del siglo Parte 2 Logrado A ver ¿Quién dio like? Gracias por el like Eduardo Se logró, anda Se logró Ahora ya tenemos hasta oro Qué pro que son Dice Agüevito Sí Sí Ponen Ya, pero un robo No se completa Si no matamos A uno de nuestros De nuestras víctimas Sí Voy a matarme a este vato A ver Agüe, perro No lo vergueamos Anda A chingarnos un pancito Para celebrar Comando Bicho Ponen 360 Ah, no Me caí Hay una vaca Hay una vaca Ahora sí Comida, comida No, él tenía una familia Mi verga Tenía una familia A ver Pincha vaca Pega Chuuu Chuy violento Gente Chuy ya no cree en nadie Chuy se volvió Una mala persona Ok Ok, hay que buscar La zona indicada Para ser nuestra casa Por aquí se está poniendo Más bonita la zona Por lo menos De la nieve salimos A ver Si nos morimos Valemos verga Pero bueno Mientras sigamos vivo Todo bien Eres un monstruo Si soy Se ríe Se ríen A ver Es que no me gusta la zona de montaña Quiero más llano A ver Veo puntitos rojos Veo puntitos rojos ¿Qué significa eso? Otra zona para robar Se viene Se viene el tercer rojo Del siglo Gente puede ser A ver Hay muchos puntitos rojos Ahí arriba acumulados A ver qué pedo El Hopi no queremos Funarlo al chubio Hasta mi voz Me quiere funar Qué pedo ¿Dónde va ese Tu castillo huevón? No sé No sé A ver qué por acá Estoy buscando La zona indicada Ah por allá puede ser Vi algo que me ha agradado Vi algo que me ha agradado A ver Es que no me gusta La zona de montaña A ver Se viene el rojo del siglo Gente Se viene el rojo del siglo Oigan y Lala Se murió Lala Es fácil Lala se olvidó de mí Ah una aldea Listo Ya tenemos cama Entonces Aldea igual a cama A cama gratis A ver Aldea igual Aldea igual a cama gratis Anda Buenas Gracias Gracias Está bueno el pan También necesito la madera ¿No? A ver No sé No sé qué Bueno ya tenemos cama Yo jajaja Aldea igual a cama gratis Anda Ahí tenemos Esmeralda A ver Vamos a ver si conseguimos Algo con esa madre Buenas Buenas ¿Cómo estamos? ¿Quién para negociar? ¿Cómo que? Con su madre No Ni pedo A ver Hola Buenas Bueno no hay nadie Los robo ¿Qué es esto? Semillas de zapato Qué pedo En mí Valdiano pone A ver ¿Qué acá? Papa 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 me sirve Gracias por las papas Bueno ya tenemos cama Nos vamos a la verga La pobre No tiene cofre Pendejo ¿Qué pedo? Tampoco tiene cama Qué pobre Digo No tiene cofre Nos vamos a la verga Y empezamos a buscar la zona Para hacer nuestra humilde casa Casa Sutra Casa Sutra Slip 30 A ver Esta zona me gusta Wey Aquí hay algo A ver A la verga ¿Qué es eso? Tiene chimenea Ah Manda Robo del siglo Vámonos A ver Se viene robo Gente Se viene robo Se viene robo A ver Nos chingamos un pancito ¿De dónde eres? Dice Denise Yo soy de Venezuela Pero actualmente vivo en Argentina Denise Vamos Se viene robo Anda Se viene robo A huevo Ok A la verga Hay un montón ahí Resumen del stream Robo No 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 A ver A ver ¿Quién dio like? Gracias por el like Luis Hernández Bienvenido amigo Ahí me dio Hay cofre No Aquí no hay cofre A ver algo XD pone A su madre A ver A ver Hay que organizarnos No hay cofre 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 Ok Aquí No hay nada para robar ¿Cómo estás? ¿Me extrañaron? Hola Lalita Bienvenida Hola Mores pone Hola preciosa Ahí puede caer ya cofre Cofre Güey cofre Vamos que llegan los municipales Ay Oh Jerry Por la la canon Dice Ya vino Ebus Beneko Dice Ah pues Si pone Gente Seguimos robando Seguimos robando Vamos que se puede Me siento como el gobierno Ah huevo Más arriba hay cosas A ver Ay no me alcanzó la tierra No me alcanzó la tierra Se ríe Chuy ya no es humilde Ahora roba Chuy funado por robar A ver Se viene roba Anda se viene roba A ver No tengo hacha No 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 Estoy bien pobre Ok Ya con esto llegamos Robar tierra Muy de latán Dice si Ay no mames Por aquí no era Estoy pendejo Chale A ver ¿Dónde podemos entrar A esa madre? Yo Amor Ensi Zambrano Carita amputada Literal Genesis Le va a pegar Un día a estos No es amenaza Es un hecho Entro wey Entro Entro A la verga Hay mucho ahí Ok ya va Hay que curarnos Hay que curarnos Hoy no ando con ánimo Banda Sé que no estoy muy activa Escribiendo ¿Por qué? ¿Por qué preciosa? ¿Qué le pasó? El Chuy me robó Mis terrenos ¿También? ¿También? ¿Por qué? ¿Por qué está mal Lalita gente? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Lalita ahora? Ah Madre mía Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos No me echen la culpa de nada, güey Sí, todo es culpa del Chuy, sí No, mami Chuy funado más canon que nunca Que se haga el canon el Chuy, ladrón No, mami, tengo muchas botas Parezco pinches negros que tienen como 40 Jordans Tengo pancito también, güey Chuy funado, güey Ok, ok Ok ¿Cómo no morir? Es la pregunta, a ver Ok, ya vi cómo, güey Ay, ya, ¿qué le pasó con la música? Ya que no puedo sin música, atraco Ok, ahí estamos No, la verdad es que si caigo ahí me mato, güey A ver, vamos a hacer algo que había hecho hace mucho tiempo ¿Cómo que monstruo cerca? Ni que estuviera el Diego por ahí, güey A ver, acá Ok Vámonos Sale Waterdrop Epa, sí No, quité la cama Listo Ponga música, atraco, anda Dude, ¿qué pasó, mi amor? Ahí hay un cofre, güey Humor negro El humor era tan negro que rapeaba Robando gente el stream Como buen latinoamericano ¿Por qué me dice monstruo? Porque eres un monstruo en la cama, precioso Brrr, papacito ¿Por dónde es que yo entrego? Ah, por acá ¿Aquí ya robé? No Ah, sí, aquí ya robé No mames, me vio No mames, no mames No mames Esas mareses pegan duro Ah, sí, no me da Ah, con razón dice turbio Qué buen chiste, nos vemos en 30 días Literal Ah, güey, me vio, me vio Ay, si nos los vergueamos Ya me conoces, solo hago mi trabajo, dice Así es Turbio, pon Nos los vergueamos a todos, a ver A huevo Vamos, manda, se puede Vamos que se puede, bandita Ay, Jerry, te va a ir mejor en la cárcel, dice A huevo Conchetumare Conchetumare, ¿qué onda? Con peda de comida, Jain, gratis, sin pagar servicio Literal No, 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 no A huevo Se logró de nuevo, anda Pudimos robar Ok He visto muchos reportajes sobre prisión Dice, solo ten cuidado con la onda La verga Lo que me pone triste Este es que tiene razón Lo veo con el jabón Nada más eso te ha aconsejado Banda, robo número 2 Espectacular Espectacular La verga Voy a dedicarme a robar Gente, dejo el stream, voy a robar Chengame un pancito ¿Qué pasa con el stream? ¿Se cayó el stream? Ah no Pensé que se había quedado el stream Y derrota al más grande Voy a aprender a convertir mi cepillo en un arma banda y derrota al más grande Dice, así es Ah perro, un zorro nadando ¿Qué pedo? Ok, ok Ah no, pero ya vengo, ¿no? Sí, ya vengo Ya vengo, ya vengo Porque tengo que ir para allá Vamos a irse ahí en a huevo, anda Miren lo que ya tengo Una escalera ¿Qué pedo? Ahí la tortuga Muere la espalda Tu cama, dice Denise No la dejo de arriba porque si me muero aparezco por aquí cerca de Denise Porque si la quito ya no reaparezco por ahí Por ejemplo, si me mata un pendejo de eso Va a ir a verga Lo mato todo, ¿no? Sí Ahí estamos Tortuga, dice así es Tortuguita, anda Ok Guacha, güey De puro roger pendejo ese Literalmente Cerdo ese Así es Vaca, vaca, vaca Chiquito 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 Me digan chino, entonces Uh, qué veo Robo número 2 Ah, no, número 3 Ah, no, número 3 Número 3 ya sería el robo, ¿no? Ya, qué número robo viene En serio, pensé que era una planta Hice vaca Hice Sería el robo número 3, banda Qué puta madre No, dice Ajá Guacha, güey De puro robo, pendejo Ay, ay, me empezó como a picar la nariz Ganas de cocaína Con el pulpo a surtir una planta en su cabeza Dice, sí Sí, un pulpo a su banda Nah, no hay robo, gente No hay robo Pero Hay mina No Antes de ponerme a minar a lo pendejo Voy a hacerme una casa Para guardar ya todo lo que tengo Pobre tortuga Perdón Dato curioso Esta tortuga me la regaló Genesis La hizo ella con sus propias manos Literalmente Ya la hizo crochet Ahí está Este va a ser el lugar donde va a estar mi casa A ver Acá sigue mi casa Pobre tortuga, amigo Hoy me está doliendo el apéndice, gente Pensé que me iba a morir Dem, ni modo Me va a morir Hoy no hay stream del Minecraft Se echó y se muere Sniff Sniff Se hace Agua a la nariz En esta isla Va a ser mi casa Aparte de una pinche mina Bien gigante A la Verga Pone en este Si no Esto es mina Quiero encontrar la entrada de la mina Te rematamos Dice ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué verga? ¿Qué pedo? Ten cuidado con ese que se te explota El dolor muy fuerte Dice Sí Mi apéndice es un creeper en este momento En cualquier momento En cualquier momento explota El streamer muere de apendicitis ¿Ustedes querían si me muero? A ver Haz una casa para el Diego Necesito saber Donde está la entrada de la mina Si hago mi casa Va a ser una casa Para la perra del Diego Y te chinguéis ¿Qué estoy viendo? A ver A ver A ver Si lo que estoy viendo Es verdad Es una mega mina O es agua No Es agua Puta madre Ya de noche otra vez No tengo cama O si Tengo para hacer la cama No tengo Nada más XD ponen XD ponen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Casi me muere Casi me muere Es hora de entrar en pánico Vamos 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 Ok, ok Logramos escapar La segunda noche corriendo Porque no tenemos cama What the fuck Se ve chingón La explosión del creeper Sí No hay ninguna entrada de mina A ver ¿Quién dio like? Gracias por el like Antonio Bienvenido amigo No, no hay ninguna Ninguna entrada de mina Por acá Puta madre Gracias Antonio Precioso Qué rico es el queso crema No jodas Algunos No hay ninguna entrada de mina Así tipo A mí me gusta Cuando las entradas Son un huequito En el piso Así A ver Cuanto he recorrido El mapa No mames Me llego a morir ahorita Me llego a morir ahorita Y me cuelgo De las huergas Me voy Y los amo Ahí respondo Los mensajes Besos en sus Cositas Dice A la verga Atrevida Atrevida Adiós Dailin Tengo hambre Dijeron queso crema y me dio hambre Dijeron queso crema y me dio hambre Dijeron queso crema y me dio hambre Tengo un montón de enemigos ahí por acá Miren el mapa A ver Entra de mina Entra de mina Si, si, si Entra de mina Entra de mina Si sirve Por aquí vamos a ir Por aquí vamos a ir A ver Si esa es la mina Y quiero vivir junto al agua Ok Aquí vamos a ir Ya vamos a vivir Vamos a esperar que se haga de ella Entonces se vanea Jerry creo que si lo vanearon Ah no Eso en la naga Todos ponen Ahí volvió Ando cocinando Así que no puedo escribir mucho Voy a buscar un pancito En lo que sea ese de ella A la verga Le embocé Y dice No La tortuga Volvi 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 Lo que esperamos que se haga Ahí es como están Pan dice Si Aquí vamos a hacer la casa Vamos a ver Que bonito Pancito No me voy a ir Cuando se va a hacer la idea Estamos bien Dice Y usted Quiero Quédate bien No me parece que se haga Ahí arriba de un árbol Aquí no nos puede pasar nada Suena seguro Vamos más arriba Un árbol Y Me dio Otra Ahora quito Creo que vas a ir a guardar Quiero hacer que te voy a guardar ¡No! 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 Están todos esperando a que bajen, güey. ¿Quieren que me encanta el correr Warzone? Sí, güey, yo creo. Yo tengo fe. Juntura, pinche noche, no mames. Bueno, por lo menos ya dejo de llorar. No tengo un arco o nada. No tengo ni comida. Ya olvidé, estaba ocupada ese. Ya no me quieres, Lala. Ya tenemos 32 de hierro y 16 de oro. A la verga. Y un diamante. Diez años llegó más tarde. Diez años más. No lo jugamos, banda, no lo jugamos. Modo Tarzan, bandita. ¡Ah, huevo! ¡Ay, se está haciendo de día! ¡Chuuu! Perdón, Chuy, te amo, dice. Yo también te amo, hermosa. Vámonos, hizo de día. ¡Sí! 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 Ahí está la mina, güey. Ahora se vamos a hacer nuestra casita. Comando bichos, güey. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es que no sabéis, tía, el infierno, ¿ver? Ok, mi casita siempre me gusta hacerla por el agua. Depende, aunque no sea morir. Es que hace falta como una zona más plana, ¿no? Es que como hay mucho árbol, güey. ¡Sí! ¡Ah, los aplausos son los sonidos del bicho! Dice, sí! ¡Ja, ja, ja! Pensaron que eran mis vecinos. Ok, ya tenemos mina, hacemos caso cerca. ¡Sí! 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 Esto debería ser tipo jungla, ¿no? Necesito hacer una plana. A ver... Aquí vamos a vivir, güey, en esta isla. Esta isla va a ser nuestra. Aquí, aquí vamos a vivir, banda. Aquí vamos a vivir. Encontramos casitas. ¡Sí! No, por... Aquí, aquí vamos a ir. A ver... Ahí estamos. A ver... Ok. ¿Qué podemos botar, wey? Que no nos sirva Bueno, recuerden Siempre ando ante la duda Más tetuda La más tetuda ¿Qué pedo? ¿Qué podemos tirar? Necesito tirar algo Esta madre Nos sigue en todos lados A ver Pero está triste, wey Este va a ser nuestro garbando Acá es que hay mucho pinche árbol, no mames ¿Cómo hago la casa, wey? Aquí la vas a ir Qué triste ponen, Diego A ver Ay, se me acaba de ocurrir algo Se me acaba de ocurrir algo Nada, nada, mentira Quedaría bien culero A ver Por un momento pensé En una casa del árbol, pero no Pero no No va, no va Aquí va a ser nuestra casa, wey Nuestra humilde casa Nomás tenemos que botar más cosas Vamos a comer para el pan Me chingo un pancito Me chingo otro pancito Y otro, otro pan El pan no se bota Pero ahí no tenemos el chel A ver A la verga Vamos a empezar aplanando terreno Esta va a ser la altura del suelo de la casa Ok, ahí está la altura del suelo de la casa Yo siempre me imagino que hace sus perecas y termina siendo un cuarto con una puerta, literal Me pasa siempre No, me pasa siempre Ok, aquí va a ser la humilde vivienda del Chuy Tortugas, gente Ok, aquí va a ser la humilde La humilde Otra la verdad que es puta madre este viene de aquí hasta acá ok, este está bien acá aquí era una casa hecha por Chui dice, caray dice en mi mente es épico pero la idea real va a quedar del asco eso es 100% seguro paso pinche madre un sorteo casa hecha por mi creo que más 3 casa y renta 2 dice eso sí sirve eso voy a hacer y se los voy a cobrar en diamantes a ustedes este vendría siendo el concepto casa ya van a ver ya van a ver ya van a ver la mamada que va a hacer ya van a ver la mamada que va a hacer va a ser una cosa horrible pero va horrible pero ingeniosa no a ver van a ver la cagada que va a ser me la van a pelar ok talamos un poquito de arbolcitos a ver a ver a ver aquí ya estamos aquí aquí no quiero traer árboles que estén muy cerca de la casa así que bueno porque quiero conservar los árboles para intentar algo a ver yo creo que un estilo moderno combinado con un estilo abstracto y si no yo voy a hacerlo así tipo maderita tipo cañita anda a ver puedo tirar a la verga esta madre que otra cosa puedo tirar a la verga eh pinche flechas no se ni pa el culo we que otra cosa puedo tirar un pan aah voy a hacer un pinche cofre que estoy pendejo tambien ah voy a hacer un pinche cofre que estoy pendejo tambien A ver, mi mente es épico gente, mi mente es épico, anda, voy a hacer primero la base, y despues yo hago las ventanas. Ok, si, si, va todo como quiero que vaya a ver. Debo decir que su gusto es muy fino dice, a la verga, un perro que no estés mi estimado Ok, esta va a ser la zona de abajo. A la altura de este. Ok. Soy arquitecto, yo quiero ser arquitecto cuando niño. Me valió verga, como están viendo ahorita. Ok. Hay que hacerla una más de alto, pero la empezamos más atrás. No, una más atrás, pendejo. O tapón. A ver. Vamos a ver. Aquí. Se ríen. De que se ríen. Tienen que hacer por Guarran y Rojo También Yo también A ver Me empezamos a rellenar Me empezamos a rellenar Mi niño quería ser grande Sueño pendejo Por dos ¡Ay, su perra madre! Ok, por ahora vamos a cerrar esto Aquí no entra nadie No se ve ni verga Ok, ahora sí No sé escribir A mí me desespera su inventario Me desespera que no haya entorcha Dice, ya está, ya está Ok Ok Si te hubiera plata A ver Ah, de puta madre Me quedé sin madera Si te hubiera plata A ver, ¿qué pasó? ¡Ay, 10 estrellas! Gracias, amorcito ¿Qué quieren que baile, güey? ¿Qué quieren que baile? ¿Qué quieren que baile? ¿Qué quieren que me saque a la rata que baile? ¿Qué quieren que baile, güey? Pero me ofende muchísimo Esta es donación de la Lá para que baile su W? ¿Qué quieren que baile, qué bailo, qué bailo, qué bailo? ¡Muévete, perra! ¿Qué quieren que baile, güey? ¿Qué quieren que baile? Les estoy sincero Yo no sirvo para terminar este tipo de juegos Me gusta jugar Madres más Más a lo loco Si nos echamos unos warzones O sigo con Minecraft Ustedes siguen Porque yo cuando juego estas cosas Ni hablo Simplemente me concentro A hacer lo que estoy haciendo No sé, tú eres lo que sabes No, Kiyomi no Juega lo que más te guste Baila Lazy Ya le bailo Un baile de wipe No Ah, ese pendejo Lo hice en el cuadro Que no era Sale un warzones ¿Sale warzones? A huevo, sale warzones A ver A ver Ah, sale un perreito Más fácil A ver algo Apoyo esa idea El baile Ya voy Pendeja A ver ¿Qué es un baile waifu? Vieron Me dijo pendeja No, se lo decía Genetsis Se lo decía Genetsis ¿Pero qué es un baile waifu? Necesito explicaciones Ya nada No quiero nada Era para Genetsis El del TikTok ¿Pero cuál TikTok? ¿Qué, quemó la cola así ya? El de tisto dice A ver A ver Baile de tisto Ah, tiktok A ver Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Ya se mueve la cola ese Este Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Ese Comando de churita Menos, tú estás pendejo ¿Qué, hijo? Y a buscar el baile de tisto No mamen Ese, ¿no? ¿O no? ¿O cuál? No, ese No mamen, pero ¿Qué? ¿El que hace así no es? Ese ¿El que hace así? Ese Es mío, chuy El que habías puesto antes Pero ya O sea, el otro baile Por lo menos Este, solo este Ya Ese No mamen Creo que prostituirme Me hubiera sido Humillarme menos De hecho Es lo que quiera Sí, ok Ese Pero explíquense Mándeme un puto link Pero es que me parece Un baile muy pendejo Como que el otro Tío Esto Es gordito Eso es todo El pinche baile El stream más inteligente Por eso es que me parece Pendejo Porque es un baile Muy corto Pero otra cosa Que se yo Porque el otro Más largo Es el de las muñequitas Estas que se mueven Para todos lados Pendejo Ustedes que no aprovecharon La oportunidad De hacerme bailar Granel Chubi Perdiendo su dignidad Por nosotros No es ni la primera Ni la última 50 años de historia De los videojuegos Nos trajeron hasta aquí Bienvenido a la siguiente Evolución del gaming Robot Cash Es la única plataforma Vamos al Warzone Manda 30 Me metieron la publicidad Que empape Que empape Eso Eso si me gusta Que empape No mames Es otra actualización Lo actualicé ayer Lo actualicé ayer Ah pero es una actualización pequeña Como la del Diego Que empape Que empape Bueno ni modo Johnny Michael Es que me aburre jugar solo Lo que pasa es que me aburre jugar solo A mi me agüita jugar solo Gente Me agüita mucho jugar solo Eso es lo que pasa Prefiero jugar online con gente Que empape No se me agüita Neighbor No se me agüita 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 Solo ahora Ne..? ¿Se fue? Te volver a probar Me agüita Me agüita possibilización pequeña 20 Gb Literal El sponsor dice sí Que empape, que empape No, 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 si fuera tu decisión pequeña Tío, binomo, que pedo binomo A ver, Oni-chan risa pone no No puedo evitar decir sí cuando ponen el bicho Ah, comando risa Con la pinche risa de la verga Si A ver Ah, mami, no traes a actualizar esto Mano, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo? Oh, debimos jugar LOL, yo sé que debía que jugar LOL No me saquen de LOL Sueñito Van a ver manquear en otro juego Ya me dieron manquear mucho LOL Ahora que me van manquear en el Warzone Ahí ya, ya está, a ver Vamos a tomar en el juego, ¿qué es? Ay, ay, a ver a qué hora, ahí se muero, perdón, pendejo Perdón, Diego Casi le digo, pendejo ¿Qué quieres que hagas? Si tiene como 30 actualizaciones ¿Comiste hoy, chui? Sí, hace rato me comí un pancito Hace rato me comí un pancito Se muere esperando, dice, sí Nos morimos esperando Tengan fe, banda A ver Tengan fe, banda, tengan fe Es que te pones Sí, llevo una hora y algo así Ah, sí, miren Una hora y 51 minutos La serie de Minecraft valió verga la verdad WC al Minecraft GILDA ROSHA No, no Eh Ay, ya que necesito agua Necesito agua, dame en un segundo Ahí volví, hermoso Me quitaron todo Me ganas de mierda Nunca me conformo Esos héroes Ay si, ya sé A ver Ay a mi que me importa Como en el Minecraft A ver, voy a ponerlo gráfico Al mínimo porque estamos en stream Yo creo que ya lo tenía, la última vez que en Minecraft Esta cosa fue en stream Ahí está, no? Sí, ahí ya está Estamos en dival Vámonos A ver, a caray A ver como un helicóptero dice Ahora sí banda, se arma No mames, como que jugador no he encontrado Mis pinche armas Ok, bueno mi niño Hablamos más tarde por Discord Dale la lista hermosa Nos vemos, preciosa Ahí estamos Ok, pone Jajaja Y ahorita jugamos una partida de Warzone Y ya nos vamos a minir A ver A ver Cuarteto Ah puta madre Let's go Dice Diego Así es perro Vámonos a la verga Ahora sí, buscando partiditas pa' pucho A ver Probablemente que entre dos partidas o qué pedo No no no, no han contrapartidas al parecer Te partí fotos en Warzone, jamás que me lo partan Creo que es más probable que me lo partan No mames, no vamos a encontrar partida Ah, huevo party Ah, pensé que me iba a meter uno contra cuatro Y ya me estaba cagando Ah, perro, pura gente Pro con skin Tengo aquí bien pobre a la verga Bueno, a partir fotos del Gulag Dudo en llegar al Gulag por lo menos ¿Será que llego al Gulag? No, no creo que llegar ni al Gulag Aparte tengo muchísimos Aprovechemos para practicar Nos desplegaremos pronto A vergui, este mapa que pedo ¿Qué mapa, wey? ¿Esto qué es? No, estoy bien manco Estoy bien manco No quiero que más nadie me balea ¿Qué le hiciste, Lalo? No, estoy bien manco No, estoy bien manco Que gane la fe de carabina, sí La verdad que sí Ay, casi me voy a sacar el coso Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¿Qué se hizo ese vato? ¡No, mamen! ¡Me siento genial! Soy un pendejo, güey. Este es bien manco, la verdad. Qué ganas de volver a San Cristóbal. Dice, no, no, tampoco tanto. Se acabó la práctica. Está de la verga la vida, pero tampoco tanto. Eso es Trujillo, me lo sé. Los coño cambian la canción, dice. ¡Ahora! Sí, güey, de visita. Ahí se le veisita, sí. ¿Esta perra es la que es? Resurgimiento. Marca un punto de descenso para tu equipo. Tú los guiarás. Corramos hacia la zona segura. El gas se acerca rápido. Con marco punto, güey. Vivan y sus compañeros abatidos volverán. Cualquier acción que les haga ganar juntos los hará volver antes. Enemigo entrando en el área. Le dan menos de 50 activos. ¡Cazar o ser cazados! ¿Qué será? Conté a robar, güey. Mi batería, por allá. ¡Tacto! ¡Mirad, golpes! ¡Mirad, golpes! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡UAB, enemigo activo! A ver... Sí, güey. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No! ¡Pero cuál es! ¡Pero cuál es! ¡Pero voy a pegar los pinches cachazos! ¡Pero cuál es! ¡Qué pendejo! ¡Le voy a pegar por suerte! ¡No me acuerdo ni de las teclas! ¡Resurgiendo! ¡Ve por la venganza! ¿Es? ¿Cuál es cuerpo? ¡Ah! ¡Es cuerpo cuerpo! Ok, ok, vente en vídeo ¡Melo tú estás pendejo! ¡Qué hijo! ¡Me sigo entrando en el área! ¡Mierda! ¡Objetivo, batido! ¡Me dieron! ¡Mierda! ¡Los veo! ¡Ah! ¡UAB, enemigo activo! ¡No! Esto es un franco tirador, güey ¡Ah! Se agarra con la otra ¡Puta madre! Hasta yo me emociono y no estoy jugando ahí Me confundo así ¡Los refuerzos están en camino! Tengo que estar más buena, sí, está bueno ¡Ah, el nivel de estimulante! ¡Hay que seguir jugando! A ver si puedo celebrar mis compas El juego está como muy alto ahí ¡Los veo! ¡Venganza confirmada! ¡Venganza confirmada! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Esta está muy cerca! ¡El tiempo corre! ¡Apresúrate! ¡No se supone que a los aliados no se les dispara! ¡No se supone que a los aliados no se les dispara! ¡No se los golpean! ¡No se supone que a los aliados no se los saís! ¡No son los aliados no se los hizo! ¡No! Ni modo, morimos, a ver cuántos llegamos, llegamos 3, no es tan mal Es que se volvían las pinches teclas A ver, volvemos, volvemos ¡Siii! ¡Resurgiendo! ¡Ve por la venganza! Una pinche hervita por ahí, güey No entrega de armamento en camino No pone ni balas, ché ¿Esto para qué es? ¡Ay, no! ¡Ataque aéreo de precisión al... ¡Tengo armas! ¡Tenemos compañía! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ah, vení a despegarse! ¡Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo! ¡Tenemos que podamos emboscarlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡UAB, enemigo activo! El objetivo parece 0-6, el objetivo parece 0-6 Olvídenlo, eh, olvídenlo ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, malísimo! ¡Vengante porque contó un compañero ahí, sí, tío! ¡Sí, malísimo! ¡Anda! ¡Sí, malísimo! ¡No, mami! ¡A la verga! ¡Esta arma se ve bien buena, a ver! ¡A ver, voy a caer ahí, voy a caer ahí! ¡Redesplegando! ¡Haz que signifique algo! ¡Se acaba el tiempo! ¡Vamos a la zona objetivo! ¡A ver! ¡Ataque de racimo, enemigo! ¡Tengan cuidado! ¡Ah, esta madre me sirve! ¡Ah, está buena, wey! ¡Me siento asaltada! ¡Casi latinas! ¡Brois! ¡Casi! Contrato resuelto, buen trabajo ahí afuera ¡Vendedor localizado! ¡Localizamos una caja de suministros a asegurar la posición! ¡Aquí tienes, enemigo a la vida! ¡Ey! ¿Cuál es tu problema? ¡Ah, le estoy cayendo a mi compañero! ¡Ah, huevo! ¡Una arma buena! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Ahí viene el gas! ¡UAV enemigo activo! ¡Ataque de racimo, enemigo! ¡Tengan cuidado! Me curo, me curo, me curo ¡Ah, por qué le dispara a tu compañero! ¡Ah, que me confundí, perdón! ¡Hostil marcado! ¡Negativo! ¡Al siguiente objetivo! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡No te pones! ¡Ay, pa' que verga me lo puse! ¡UAV enemigo activo! ¡No mames ese pendejo! ¡Me puse el pinche estimulante! ¡UAV enemigo activo! ¡Gaz aproximándose! ¡No mames mi arma! ¡Zona segura reubicada! ¡Eso no es! ¡Ahí está! ¡Vamos a chubir poniendo! ¡Gracias! ¿Quién de la ahí? ¡Ector localizado! ¿Quién de la ahí? ¿Quién de la ahí? ¡Gracias por el like, Perito! ¡Ulvívenlo! ¡Esta es la dirección! ¡Esta es la dirección! ¡Hola! ¡Mi amor te estrené! ¡He estado a full! ¡Dice tranquilo! ¡Como está precioso! ¡Punto de reunión aquí! ¡Cuidado a tu seis! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡¿Cómo está Perito? ¡Cómo va todo! ¡Punto de reunión aquí! ¡Escuración finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Punto de reunión aquí! ¡Ley güey! ¡Ley! ¡Ley si te iba! ¡Mi batería por allá! ¡Punto de reunión aquí! ¡UAV enemigo activo! ¡La guerra se está aproximando! ¡Ojetivo a mi trato parece ser hostil! ¡Ataque a ello de presión al lado del camino! ¡Cuidado! Quedan veinticinco Gran trabajo hasta ahora Contrato incumplido Olvídalo Hostiles entrando al área ¡Ay no! Estaba arriba Puta madre Vamos chubipo El tipo estaba arriba Bueno, maté otro más Vamos poco a poco Vamos chubipo Se puede, banda Uy, este va a tomar aquí ¡Sí! Pone, no Maté uno solo me morí A ver si caemos donde está mi compa O vamos a irse ¿Estás o mejor esta vez? UOB aliado arriba ¡A captarlo! ¡Me disparan! ¡Mierda! ¡Me acerco! ¡Me tiro! ¡Me tiro! ¡Me perro! ¡Me perro me pegó wey! ¿Qué? ¿De dónde salió ese vato? Poco a poco se anda lejos ¿De dónde salió ese tipo? ¡Un hostil detectado! ¡Un hostil detectado! ¡Un hostil detectado! ¡Rastreando a los hostil! ¡Rastreando a los hostil! ¡Contacto aquí! ¿De dónde salió esa verga? ¡Chubipo y pone! ¡Chubipo y pone! ¡Chubipo y pone! ¡Animo de chubipo y pone! ¡Ostil marcado! ¡Rastreando a los hostil! ¡Rastreando a los hostil! ¡Aquí! ¡Contacto! ¡Maldita mierda! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Ahí viene el gas! ¡Suscríbete al canal! ¡Reagrúpense en la zona segura! ¿Qué pasa ese pendejo güey? ¡Se puede! ¡Anda! ¡Se puede! ¡Ahí está madre! ¡No tiene balas! El objetivo parece ser hostil. Enemigo entrando en el área. Grande equipo Tortuga. Punto de refrión aquí. Esta es la dirección. Ahora que lo pienso, cancelen esto. Esta es la dirección. ¡Me están disparando! ¿Dónde estamos? ¡Adelante! No, pero... Este pendejo, ¿eh? De disparar por la pinche máscara de mierda. ¡Cuidado! ¡Sólo quedan diez! ¡Sólo queda un 10! ¡Ah, vale! ¡Hablemos! 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 ¡Alemos! ¡Hablemos! 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 Se te pregunta, dice que amo de terceros La próxima se gana banda, la próxima se gana Valeo Mouser, dice si ¿Habrá algo? Siiii Como ando bicho pone Esta se gana la que viene, se viene se gana banda La que viene se gana Ba-li-ba-fa-li-o-fo-be-fer-gafa Nunca aprendí a hablar esa madre Gigi pone Jerry, si Ah perro, llego el Jerry Que pronto compañero es Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Grande el Tortugas pone Que verga mazo eh Abrazo No me he ido, dice No ha volto tu like Pensé que salió el Jerry Eh bueno ni nada, se fueron todos A ver quién dio el like A huevo like Ah fuiró Ah que triste Jiji Si es que pega bien bonito Es que esta la pinche armación de Vanguard Dos Chuis pone, si Oh my god los Chuis El Chuiverso Uno de Xbox, uno de Play y dos de PC Ok, todo mal Y uno habla Y tiene COVID Anda comentando de hace ratito Dice, oh my god, no me dio Dos chubis A ver A tro, a tro, a tro, a tro, a tro Se ríe A tro, a tro, a tro, a tro A tro, a tro Practiquemos mientras podamos Cuando entraremos al campo de guerra Este mapa que es Ah, ya sé cuál es este Este está en el Caloputti móvil, ¿no? Me sigo entrando en el área Ah, pero está en el entrenamiento No es la partida A la verga, como caen la gente A la verga, como caen A la verga, como caen Caen como caen Soldado y menudo cerca ¡No disparan! ¡No disparan! ¿Qué me incendian? A la verga, balas incendiarias Ah, calma tan gay Lluya de pendejo dice Terminó la diversión Prepáremonos para el despliegue Camino sobre el agua Soy Jesucristo A ver, esta se gana, anda ¿Qué pedo eso de las armas con fuego? ¿Ahora es pay to win eso también? ¿Cómo se marca el punto, güey? ¡Resurgimiento! Vamos a la zona segura El gas está acercando ¿Alguno necesita esto? Sobrevivan para resplegar a los compañeros caídos Y consigan puntos para regresarlos más rápido A la verga, de sus perritos Hostiles entrando al área Vigilen el cielo El objetivo principal es eliminar hostiles ¡Al ataque! ¡No, no, güey! Ya me voy a morir ¡Me disparan! ¡Ven vivir, güey! Atencios, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación ¡No! 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 ¡Se lo vergué mi compa! ¡Epa! ¡Pero ayúdeme! ¡Ah, ok! ¿Cómo se marca acá? ¿Cómo no? ¿Cómo se marca, güey? ¡Sorpresa Warzone 2 Free Fire! ¡Ah, con Al! ¡Con Al! ¡Ayúdeme! ¡Esta pendejo no va a ayudar nunca! ¡Ah, no! ¡Ese! ¡Sorpresa Warzone 2 Free Fire 2! ¡Ay! ¿No me revivió? ¡En movimiento! ¡Sí hay trampa! ¡Ey! ¡Revíeme! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo este momento que les regala la kill, dice! ¡No mames! Si caí no tenía nada ¿Qué iba a hacer? ¡Chiquite, dice! Este es un hijo de puta el tenis y ese Cuando muera lo va a dejar morir a la verga Eso no es compas eso ¡Resurgiendo! ¡Ve por la venganja! ¡Ahí se lo verguearon! ¡Hijo de la verga! ¡Muévete! ¡Enemigo! ¡Ah! ¡Pero porque yo siempre soy el pendejo que no tiene arma! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero su perra madre! ¡Ah! ¡Hay dos! No, esta partida valió verga también ¡Manda! ¡Ni modo! Esta partida también valió verga ¡Muévete en el área! Ya están vergeando a mi compa ¿Hay algún lugar donde caer? ¿Dónde no estén todo full loot? ¡Haz lo mejor! ¡Por favor! ¡Pone champone! ¡Chiu! Ok, aquí creo que solo está mi compa ¡Mentaje corporal! ¿Alguien? ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Pero apáse mierda! ¡Risa poli! ¡Onita! ¡Onita! ¡Me estás disparando! ¿Otra vez? ¡No! ¡No mami! ¡Me están disparando! ¡Pero deben vivir! ¡Su perra madre! ¡No tengo un hijo de puta de arma! ¡Miembro del pelotón redesplegado! ¡Mamagüevo! 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 No me han matado ni uno en esta partida, ¿no? En la otra maté cinco Ya están matando ahí ¡Tienes otra oportunidad! ¡No la desperdicies! A ver, voy a caer un poquito más atrás ¡Caz aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! A ver Creo que aquí sí puedo Al menos posicionarme Posicionarme Análisis de ocupación Análisis ¡Es mejor estar cuerpo a tierra Durante el escaneo! ¡Venme ninguna comida! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Los quiero! ¡No bajen la guardia! ¡El escaneo detectó enemigos! ¡Utilicémoslo bien! Esa mierda me vio A ver Clip 20 Ah, está tímida güey Está tímida Estamos entre los mejores 25 ¡Ánimo! Fin del escaneo Retomemos procedimientos operativos ¡Estándar! ¡Qué enemigo! A ver Contacto Los refuerzos están en camino A ver, a ver Subfusil por aquí Subfusil de precisión ¡Enemigos en la zona! ¡Enemigos en la zona! ¿Lo vieron, no? ¡Hostiles en el área! ¡Enemigos en la zona! ¡Está avanzando! Sí, eso A ver, voy con mi compa Vámonos, vámonos, vámonos Vamos Tortuga, dice, se puede, anda, se puede, se remonta Me están disparando Me pica la pierna, el tipo se la rasco de una bala Los refuerzos están en camino Miembro del pelotón desplegado Enemigo A ver UAB Estás aproximándose Con la segura reubicada Con eso aprenderán a no meterse con tu pelotón Los refuerzos están en camino Liquidación activa Costos ajustados en las estaciones de suministros A ver Avientame agua Los refuerzos están en camino Enemigos entrando en el área Enemigos en la zona El refuerzo ya no estará disponible Mantente alerta ¿Puedo bruschar, güey? O sea, Kilda es una victoria Ese son Hice dos, güey Liquidación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Vigas está muy cerca Faltan algunos Regrúpense en la zona segura A ver No me acuerdo, pone ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahora por qué, güey? ¡Quierta! ¡Faltan! ¡Faltan! ¡Ten cuidado al no morar! ¡Ay, me di otro de atrás también! Bueno, se murió, se murió ¡En movimiento! ¡Enemigos en la zona! Oye ayúdenme, otra vez me voy a dejar morir este hijo puta Kenis No se escuchó el mamagüe Siempre me dejan bien pinche abandonado Tienen para reírme y no me rellen los hijos de su puta Dios A ver si me revive o me deja morir la mierda Ay me dejó morir, que hijo de puta, tampoco me revive Un crack el Kenny dice Lo voy a reportar wey Este quien verga es Este Flavio no Voy a voy a reportar el Kenny Ahí está Se murió el hijo de su, perra madre Ataque aéreo de precisión aliado en camino, cuidado No mami en el cielo reviven Bien Hijo de puta Ah Ah me re-esplegó, mira Flavio es Enemigos en movimiento Enemigos en, enemigos en, enemigos en la zona Nos disparan Soldado enemigo cerca Nos disparan Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Quedan 10, nada de rendirse A la zona segura El gas está avanzando Yo conduciré Cuidado al disparar Disparan No El arma tenía un retroceso horrible Y no la ha alcanzado Último 5 Terminemos esto de una vez por todas Solo quedaba el 5 La victoria estuvo cerca Bueno bandita Hasta aquí el stream de hoy La próxima, gracias por estar acá Volvamos a la base para el informe Un besote para todos Gracias por estar acá A la stream se le quiere Mañana seguimos con los hechos de la casa Los hechos de la casa Los hechos de la casa Como explicar Volví